Mi hermana, esa noche así la pido y yo estaba perdido Desde el día hice el fin, buscara amigos Tomara alguna forma, tu vida en hablar conmigo Con mi hermana, tu bien sabes ser importante y creerá en mi vida La perdí como me dijiste en tu herida, vine a desahogarme contigo a mi familia En tu hermana me diste mi amor, figuramos los dos olvidarnos No dejes ver y me meto tan fresco en mi muerto Se encontrando, de repente te estaba abrazando No sé cómo está el suelo, llegamos Empezamos a chutar y empezamos a amar Suelo Sarmada Sarmada A mi casa Arriba Arriba Música La 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 la